No es preciso decirte lo que siento por ti Si tu sabes bien y mis ojos hablan por mi No es preciso mostrarle algo sobrenatural Solo deja acercarme y lo verás En cada mirada o sonrisa en tus labios Me provocan acercarme a ti Y estrecharle en mi En cada mirada una magia que resalta Me provocan acercarme a ti Y entregarle todo de mi No es preciso inventar tanta exageración Mucho menos con mentiras conquistar tu corazón No es preciso mostrarte algo sobrenatural Solo deja acercarme y lo verás En cada mirada o sonrisa en tus labios Me provocan acercarme a ti Y estrecharle en mi En cada mirada una magia que resalta Me provocan acercarme a ti Y entregarle en mi Y entregarle en mi Y entregarle en mi Todo de mi En cada mirada o sonrisa en tus labios Pero yo te voy a dar la magia que resumí a ti Arrugada o sonrisa en tu labios Pero yo te voy a dar la magia que resalta